Dios, amor, me voy de ti y esta vez... Unas preguntas, ¿sí sabe quién es ella? Ah, sí, claro, es mi hermana, la pregunta. Ok, ¿sí sabe quién soy yo? Sí, mi señoría, este, Freddy. Ok, ¿y qué soy? Freddy, mi hermano. Gracias, son preguntas de seguridad. Ok, ustedes saben que sí que onda con esto, pero es que ahorita que estábamos en la aerolínea, dijeron, puede venir el más pequeño, porque estamos viajando muchas personas. Y ya le dijeron que para unas preguntas de seguridad. Entonces, este, llegó mi hermano y así, dije, sí, haz las preguntas. Llegó mi hermano así como lo ven con los lentes y no le digo, ¿qué pasó? ¿Qué sorpresa? Es mi papá, mi hermana. Y así, entonces me dio mucha risa, porque pues es muy tonto que... Es una tontería que piensen que lo estamos secuestrando o no sé. Si están viendo las identificaciones con los apellidos, como muy tonto. Pero mi hermano se rifó y aparte, viene camuflajeado. Ya lo nada más. Los poderes negros. Ya nos vamos, chico. Vamos de regreso a casa.